¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a que otra vez con ustedes, Nerdplay. Pues bueno señores, en esta ocasión, como lo están viendo en el título, vamos a reaccionar al nuevo episodio o la nueva parte de Esquividito y Let, capítulo 77. ¿Qué clase de sorpresas nos traerá? ¿Qué es lo que sucederá? ¿Cómo va el asunto? La vez pasada vimos que Teveman estaba a punto de dirigirse hacia la pelea, había una nueva actualización de Camera Woman, si no estoy mal, y bueno, estaban pasando un montón de cosas, mataron también a los humanos y todo eso dentro de este mismo capítulo, pero en diferentes partes. Así que vamos a ver, vamos a ver qué onda, qué tipo de situaciones nos esperan y pues, no sé, se me hace que... No me da, no me da muy buena espina la verdad, sinceramente. Mira aquí está, la nueva Camera Woman. Que al parecer sí es una humana completamente, o bueno, la hicieron. Bueno, ahí va. Ah, wow Bien Uy, uy, uy Aquí viene uno pesado, ¿eh? Ah, pobrecita cámara Creo que sí se ve Sí la mataron Y si no, están a punto de matarlos Uy Ah, qué buena toma, ¿eh? Uy, salvando a la TV Woman Se la lleva Sabe que no puede contra esa cosa Tontos Inadecuados ¿Qué están haciendo aquí? ¿Sala? Mi turno Es un TV Man ¿Qué? Ah, no, creo que se muera, ¿verdad? Acaba de llegar O sea, estoy un poco confundido, Chad, ¿eh? Un poquito Alguien se está muriendo Dice ahí No soy yo Alguien va a morir Creo que esa es la mejor traducción, ¿vale? Alguien va a morir Y no seré yo Sí, como que los subtítulos No son muy buenos que digamos Pero ya, ya Ese sí le entendí un poquito más ¡Vamos, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú me van! ¡Oh! ¡Uh! ¡Le quitó el casco! ¡Le cortó la cabeza! ¡Uy! Alguien más le disparó Ese otro cuate Son bastante fuertes Y se nota inmediatamente Que son bastante fuertes Pero... ¡Ay, Dios! Ok, ese golpe Sí estuvo potente Eso estuvo feo, señores Tu titán no quería Que mueras sin significado Vete mientras todavía puedas ¡No! ¡Titán! ¡Tú me van! ¡Por favor, no mueras! ¡Tú puedes, amigo! ¡Wow! ¡Ya están a otro nivel Los astros! Ya sabíamos Que estaban a otro nivel Pero le están dando La paliza de su vida Muy fácilmente ¡Oh! ¡No puedes matar A los muertos! ¡Ay, no! ¡Auch! Sí, sin duda Teve... Titán, Teveman Es el más fuerte De todos Si algo le llegara a pasar Estarían perdidos Hiciste bien, hermano pequeño ¿Cómo que, hermano pequeño? Teletransportamos A todos a la base Salgamos de aquí, hermano mayor ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Ay, no! ¡No! Titán, Teveman Te costó mucho trabajo Contra dos Y ese parece Que es el más fuerte De todos No escaparás Esta vez Titán, Teveman Vete Debes escapar No puedes Contra todos ellos Son prácticamente Cuatro contra uno Los otros No te pueden ayudar No me dejes así Pero no me dejes así Necesito respuestas No, Titán Vete de ahí Ojalá que el Titán Teveman escape, chat Ojalá que escape Porque si no Pues ya valió chorizo ¿Qué más les puedo decir? Ya valió chorizo Si pelea contra ellos No lo va a lograr Sinceramente No creo Le costó mucho trabajo Contra solamente dos Ahora imagínate Que fuera contra los cuatro Tres Que le costó Bastante trabajo Y luego el otro Más grandote Híjole Está cañón Señores Está cañón Pero bueno señores No sé ustedes Qué opinan Respecto a esta pelea La verdad es que Sí se está poniendo Bastante sanguinaria ¿Verdad? Por todas las Matanzas que hay Y por todo lo que está saliendo Miren nada más O sea Todos los enemigos Que hay Está cañón Está cañón Todos los astros Y aparte tienen Obviamente Armas Mucho más potentes Que las que pueden tener Los Pues sí Los TV Y los Camaraman Y los Speakerman Y todos ellos No sé dónde estará Bueno de hecho Si no estoy mal Titan Camaraman No está muerto O sí Bueno sí No se sabe si está muerto No creo que sí está muerto Sí podría estar muerto Y Titan Speakerman Creo que lo estaban reparando Se lo llevaron a reparar Una cosa así Entonces Básicamente Lo último Que le quedaría Titán TV Man Que no creo que pase Sería que regresara Titán Speakerman Y lo ayudara Pero sería demasiado rápido O sea No creo que en tan poquito tiempo Ya hayan reparado Al Titán Sinceramente No lo creo Pero bueno No sé Ustedes díganmelo aquí abajito En los comentarios Señores ¿Qué opinan acerca de todo esto? ¿Qué creen que vaya a pasar En la siguiente parte O en el siguiente capítulo? Todavía no sabemos Si ya es el final Del capítulo 77 Pero bueno Díganmelo aquí abajito En los comentarios Y pronto reaccionaremos A la historia Real De los Titanes TV Man Camera Woman Y todos ellos Para ponernos Al corriente Con todo lo que está sucediendo ¿Vale? Porque por ahí Vemos los capítulos Por partes Y todo eso Y a veces nos perdemos Es necesario Tener más respuestas Para saber Hacia dónde vamos ¿Ok? Pero bueno Les recuerdo Dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Para que así YouTube te notifique Cada vez que yo suba Un nuevo video Sin más Yo me despido Final Play Y nos veremos Hasta el próximo video Adiós y todo Bye bye Adiós y todo